Música No me digas nada Fernando Bueno vos, yo sabés como funciona esto El tonto El carro Es tu destino Estás buscando algo Es tu destino Estás buscando algo Los enamorados Te va a guiar en esta búsqueda, en este destino Te va a guiar en esta búsqueda, en este destino Estás esperando En el pintaño veo oscuridad En esta carta de escuro ¿Esto? Una luz roja Una luz roja Una luz roja Esto es lo que estás buscando La estrella Este es el final de tu búsqueda, la estrella La muerte ¿Sabes qué? No, te tenés que ir Te tenés que ir ¿Qué? Por favor ¿Te pide por favor? No, 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 para, para, para No entendés No entendés No entendés No entendés Bueno entonces No, no, espera, para, para Yo acabo de llegar Te tenés que ir Te lo pido por favor, andate Si, dame la plata 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 Dejame, te tenés que ir Dame la plata Bueno te devuelvo la plata Pero andate Toma, andate Por favor Hey, Fernando ¿Qué hacés? ¿Qué pasó? Esta mina que me mandaste Cualquiera, muy cualquiera Me quiso robar la plata Un desastre Un desastre No sé de dónde carajo Saca esta gente Ufff Pero duro Y ya pasa No suena No se ubicó Ufff No se ubicó Estoy enamorada. Hasta un poco que hay en este destino que va a ser guía. Desde el pintaño veo oscuridad. ¡Pibes, cabrino de brimbo! 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 Gracias.